buenos días amigos de las actividades ganaderas y agrícolas del departamento del petén y nos encontramos con un nuevo vídeo esperando que ustedes se encuentren muy bien pues aquí estamos ya amigos en el corral en el punto donde vamos a grabar un nuevo video para ustedes que están disfrutando cada día lo que son los vídeos que comparto y aquí andamos un día pues de bendición de mucha lluvia y andamos algo cojados y algo con brillo pero aquí andamos con todo y este para mostrarles un nuevo vídeo quédense para disfrutarle para disfrutar el vídeo para los amantes de la ganadería vamos a poner en esta ocasión un lote de novillas a la venta amigos entonces quiero que se quede para disfrutar este vídeo y bienvenidos espero que lo disfruten muy bien amigos aquí continuamos compartiéndoles para ustedes para los amantes de la ganadería aquí tenemos el primer lote de novillas que estamos poniendo a la venta amigos se las voy a ir mostrando despacio para que ustedes disfruten de repente es el ganado que ustedes andan buscando para su ganadería amigos y este están muy bonitas hay unas que tienen cruce de guirolando amigos quiero que ustedes vean y disfruten vamos demostrando espacio aquí desde el corral desde lo que es el bello país de guatemala amigos departamento del petén para todos los amigos que están pendientes de los vídeos que comparto día con día de que andamos vamos a buscar esta primera el 3 4 5 6 7 este es el lote número 1 que se está poniendo a la venta el ganado manso que andamos nosotros desde el corral amigos compartiéndoles el ganado manso están muy bonitas verdad entonces continuamos compartiéndoles espero que estén disfrutando este vídeo muy chula ahi voy a ir mi chuta ahí están amigos están las Novitas, están bonitas Bonititas Están las chivitas amigos Miren su Se la estamos compartiendo Miren chulas Muevanse, muuevanse, muuevanse Un día de mucha lluvia amigos Pero aquí andamos compartiéndoles Para ustedes que están pendientes De los videos desde allá Desde su casita amigos De los diferentes países Que ven los videos Muy bien amigos Este es el lote número 1 Y ahora vamos a continuar compartiéndoles El video con el lote número 2 Entonces si usted está interesado En este lote Vamos a En la descripción del video Vamos a dejar el número de teléfono Nos vamos a A los precios Pero amigos Entonces aquí están las Chivitas que se están poniendo a la venta Entonces continuamos Espero que sigan disfrutando este video amigos Y continuamos con el Lote número 2 Para ustedes que están Disfrutando amigos Y aquí Continuamos Entonces no se despeguen De disfrutar este video Bueno pues Bueno amigos Aquí continuamos con el video Continuamos compartiéndoles También tenemos el lote número 2 Que también están disponibles Hacia la venta Y aquí pues Aquí no se logran visualizar Bien verdad amigos Pero ahora vamos a empezar A compartirles Ahí despacio Para que ustedes vean Y disfruten este lote número 2 Y van a empezar A salir por acá Tenemos la primera Morechita Amigos Vean muy buenas características La primera Ahí va el toretito también La siguiente novilla Disponible Disponible Y a la venta Morechita A la otra amigos Esta novillona Están pasando amigos Todas estas novillas Que ustedes están Disfrutando Y mirando En este video Están disponibles Y a la venta amigos Vamos a continuar Aquí mostrándoles Este es el lote Número 2 Y el lote Número 1 Ya ustedes lo Miraron Verdad Están Están muy bonitas Amigos 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 Que andamos Compartiendoles Desde el corral Amigos También Este toro Que está incluido En el lote Vean las características Está bonito También está A la venta Amigos 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 Hablando Mueñita ¿A la venta Mueñita Mueñita H lotís Suh Muchitas Muchitas El torito también ven amigos De la raza guir Muy bonito Especialmente para que usted Haga su ganadería Todas las novillas están bonitas Están muy bonitas Ya están listas para Para jugar Creo que ni una está cargada de estas Tal vez habrá alguna La verdad no les sabría decir amigos Pero están bonitas Muy bonita Bueno pues Oye amigos Aquí andamos compartiéndoles desde el corral Para ustedes siempre Desde las actividades ganaderas y agrícolas Del departamento del PT Poniendo a la venta un lote de De novillas Son 18 que hay en total Y tenemos lo que es el lote número 1 El lote número 12 Que ustedes están disfrutando aquí En la pantalla ahora amigos Entonces continuamos compartiéndoles Vamos a enfocar de nuevo Veanla bien Como les he dicho De repente es el ganado Que usted anda buscando Para su rancho amigos Para empezar su ganadería Ganado con buenas características Ganado doble Doble propósito Y también un toro Guir La raza guir Lo lleve usted para su rancho Para su lechería Aquí estamos Mostrándoles Vean el torito Como se ve Está todavía pichón El torito No le va Chiba Molechula Bueno Molechitas Muchita 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 Molechitas Parito Molechitas Molechitas Vájense Bueno pues Los amigos aquí Seguimos compartiéndoles Para que ustedes las vean Está disponible A la venta del lote Amigos Entonces Si usted está interesado Vamos a dejar el número De teléfono Amigos Está bonito el ganado Muy bonitas novillonas Estamos compartiéndoles Bueno amigos Entonces Aquí les compartimos Este video Si usted es nuevo En ver mi contenido Suscríbase al canal Compartan los videos Para que la familia De las actividades ganaderas Y agrícolas Del departamento Del Petén Siga creciendo Amigos Y saludos Para todos Esos amigos Que están pendientes Del contenido Que comparto Día con día Y gracias Por estarse suscribiendo Estarse uniendo A lo que es La familia De las actividades ganaderas Y saludos Para todos Los amigos Que me están escribiendo Diferentes Países De lo que es Venezuela Colombia Nicaragua República Dominicana Para los amigos También de la cuna Del sol Así me mandaron Un mensaje Ahí para los amigos De Jalapa Jutiapa De la costa sur Para todos los amigos Que están disfrutando Los videos que compartimos Y en esta ocasión Pues visitamos Un rancho Rancho de un amigo Que nos invitó a grabar Para poner este lote De novias a la venta Amigos Y si usted está Interesado En el lote Pues vamos a dejar El número de teléfono Para estarle dando precios Y de repente Pues Dios Primero hacemos negocio Amigos Entonces Muchas bendiciones Para ustedes Que están disfrutando Lo que es este video Y como les he dicho No hay que parar Amigos Porque si uno para Ahí está el peligro Muchas bendiciones Y hay que seguir trabajando Siempre No hay que parar Bendiciones amigos Amigos